Hilos y RPC Es común que los sistemas distribuidos utilicen RPC e hilos, pero para esto debemos saber qué es RPC. Las siglas RPC significan Remote Procedure Call, llamada procedimiento remoto, la cual es una técnica para la comunicación entre procesos en una o más computadoras conectadas a la red. Al iniciar un hilo de servidor, entre comillas ese, este exporta su interfaz al informarle de este al núcleo. La interfaz define los procedimientos que puedes llamar, sus parámetros, etc. Al iniciar un hilo cliente C, este importa la interfaz del núcleo, se le proporciona un identificador especial para utilizarlo en la llamada. El núcleo sabe que C llamará posteriormente a S. Crea estructuras de datos especiales para prepararse para la llamada. Una de las estructuras es una pila de argumentos compartida por C y S, que se asocia de manera lectura-escritura en ambos espacios de direcciones. Para llamar al servidor C, se tiene que colocar sus argumentos en la pila compartida mediante el procedimiento normal de transferencia. Hacer un señalamiento al núcleo colocando un identificador especial en un registro. En el núcleo se detecta esto y deduce que es una llamada local. Después se modifica el mapa de memoria del cliente para colocar este en el espacio de direcciones del servidor. Después se inicia el hilo cliente al ejecutar el procedimiento del servidor. La llamada se efectúa de tal forma que los argumentos se encuentran ya en su lugar y no es necesario su copiado u ordenamiento y la RPC local se puede realizar más rápido de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!